No podía evitar que el silencio se atrevea Y estamos, estamos escuchando Hazelo por mí, por Atalio 27 Y ahora sé que no sonrías Ven, te devuelve Si querés podés marcharte Solo te pido un favor Si aún te queda algo de amor Dentro de mi corazón Y te cuento que estamos Estamos con toda la onda Estamos con toda la onda Te cuento que estamos con Rama Todo vuelve Desde este año Si, si, desde este año Todo vuelve Y bueno, podés comunicarte a 15 3, 2, 2, 7, 6, 5, 8, 1 Hacer tu Tu pregunta, tu tema Dedicarte un tema A quien vos quieras Y qué sé yo Cuántas cosas más, ¿no? Seguimos escuchando Hasta que se entiendes este Todo vuelve Hacelo por mí Perdón Hacelo por mí En todo vuelve Y al pensar en tu mirada Ya no puedo sonreír Si querés podés marcharte Solo te quiero decir Si aún te queda algo de amor Dentro de mi corazón No me miras No me miras a los ojos Que me muero Yo me muero De dolor Hacelo por mí Hacelo por mí Claro que sí Hacelo por mí Así dice Ataque 77 En todo vuelve Y si, si, claro que sí Y bueno Con ahora los problemitas técnicos Porque recién Venimos todos los dos corriendo El operador y yo Llegamos un poquito tarde Porque hay mucho tráfico Acá en Buenos Aires Ayer, por ejemplo También había tráfico Corte de De acá de Rivadavia Entre Ríos Estaba la gente Con velas Y rezando por la vida Y bueno Qué sé yo Cuántas cosas, ¿no? Siempre Por algo Hay problemas para viajar En la Argentina, ¿no? Y bueno Mañana Mañana juega Argentina y Chile Así que a las 17 horas No creo que haya nadie En la calle Van a estar todos Viendo el partido Seguramente Saludamos a la gente linda Que va a estar En la Plaza Martínez Esperemos que tengan suerte Y con el partido Se va a superponer Pero Aguilen va a ir Seguramente ahí Al Plaza Martínez A la Peña Van a estar Grandes amigos Del folclore Ahí Cantando Y Saludamos a Adriana Que organiza todo, ¿no? Claro que sí 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Estudio de comunicación Y bueno ¿Qué te podemos decir? Te podemos contar Todo lo que pasó Una semana Lo que va a pasar En la semana El día domingo Hay elecciones Así que bueno Todos a practicar Hacer los deberes ¿Eh? Cómo votar Y no hacer Ninguna Calculo que Habrá Por primera vez Alguien que Te va a instruir En el Cómo se vota Más para la gente Mayor Seguramente Así que veremos Veremos a ver Qué pasa 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Info Arroba Abastorradetv.com Puntual Estudio de comunicación Seguimos Seguimos con un poco Más de música Mientras El operador Lo va preparando El tema Te cuento Que estamos En Abastorradetv Desde Desde el congreso Sí señor Desde el congreso Estamos acá Con todos ustedes Para todos ustedes Mejor dicho Y vamos a ir Con este tema Ahí vamos Lindo tema De primera cantito Tendrías que aprender A pedir perdón Esta vez El esclavo Se escapó Estoy vencida Porque el mundo Me hizo así Yo puedo cambiar Soy el remedio Sin receta Y tu amor Mi enfermedad Estoy vencida Porque el cuerpo De los dos Es mi sebilidad Esta vez El dolor Va a terminar Lindo los temas Recuerdo Que Programo A la producción Muy bueno Muy bueno El tema Y así De esta manera Seguimos Recorrando Ponernos románticos En esta tarde Gris De viernes 3 de julio El operador Se pone romántico A ver Como dice El tema Y mientras Escuchamos De fondo El tema Te decimos Que estamos Haciendo De compañía En la puesta En el aire Y operación Técnica El fantasma En la producción Magi Producciones Y quien te habla Martín Enríquez Te estamos Haciendo De compañía Hasta la hora Diecinueve Casi más o menos Un poquito más Hoy Si ausente Ludodico Porque tuvo que Viajarle a Chile Así que vamos A ver Que nos cuenta El viernes que viene Que es lo que Vio en Chile A ver si Tenemos alguna Alguna novedad De Ludodico A partir del viernes que viene Y bueno Estamos Estamos para Para escucharte En el 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Estamos para escucharte O leerte En info Arroba Abasto Radio TV Punto Com Punto Y estamos Para también Que nos sigas Y verte En Arroba Radio Abasto En Twitter O si no En nuestra página De Facebook www.facebook.com Barra Radio Abasto TV Mira cuantas Cuantas Cadenas No tenés Para seguirnos Para estar con nosotros Tienes el Whatsapp También El Whatsapp Es 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Y bueno Y muchas muchas cosas más Y mientras estamos en esta tarde gris Que está por llover Que no está por llover Que sube Que no llueve Vamos a tratar de hacer todo lo posible Para Para poder Escuchar toda la buena música Buena información En fin De todo De todo aquí en Buenos Aires En Buenos Aires Está nublado Está fresco Vos de donde sos Contanos Como está tu barrio Como está tu país De donde nos escuchas Y todo eso En fin Vamos a escuchar un poquito La música Dale Vamos a ir un poquito Con el folclore Vamos a recorrer Toda la música Que se escucha En el mundo Que te quedaras conmigo Una vida entera Que contigo adiós invierno Y solo primavera Que las olas son de mar Y no de agua salada Yo te creo todo Y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino Llegarás al cielo Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras Tú cuidas un juego Y me brilla el mundo Cuando dices fuego Cuando dices fuego Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Y estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro yo Aunque sea mentira Me haces sentir vida Que lindo Que lindo los temas Y vamos a escuchar Vamos a A la sección De escuchar un tema Un disco El CD Pedacitos de temas El CD Te acordás Que siempre tenemos Esta sección Bien Vamos a empezar ahora Con este tema A ver como suena Señor Pelador Lindo eh Lindo tema Ellos son Los Inces Disculpa No quería Molestarte Solo quería Escuchar tu voz Y nada más Se llama la llamada De este tema Había prometido No llamarte Pero me está quemando el frío En esta soledad No me malentiendas Mi llamada Yo sé que se acabó Lo nuestro Que no hay marcha Atrás Que lindo eh Pero me está costando Mucha llanta Olvidarte Y quiero saber Que estás haciendo Para olvidarme Un poco triste no El tema Y como te decía Los Inces Tema llamada Ahora vamos con el tema Dos De este disco Los Inces A ver que dice Dice Los Inces La canción Que ya no vas a escuchar Que ya no escucharás Perdón Estoy aquí Llorando tu recuerdo Ya no hay consuelo Para mi dolor No encuentra paz Mi corazón herido A Dios le pido Que calme mi dolor Ya no tendré Tu mano Entre mis manos Ya nunca más Tu voz Escucharé Ya no habrá sol Que alumbra Mi camino Ya nunca más Tus ojos Miraré Hoy vuelvo a estar Por el mismo camino Quiero pasar Nuestra felicidad Pero no estás Y todo se ha perdido Con la canción Que ya No escucharás Y así Y así Estamos escuchando Él lo dijo La canción Que ya no escucharás Canción de Palito Ortega ¿No? Ahí se acá Los Los Inces ¿Eh? Y seguimos con los Inces Bueno, el tema 3 Malé como dice A ver A ver Si mi operador Esta es una versión De los Inces Del tema Si pudieras Si pudieras Descubrir Qué sensaciones Si pudieras Me produce Tu presencia Si pudieras Yo sería un gran poeta Y al fin Y al fin Descubriría Bella y casta Te guardaste Por los años Hasta hallarme La espesura De tu bosque Y rescatarme De todos mis temores Para hacerme recordar Que aún existe Vida mía Mujer Amante Amiga Hoy descubro La verdad En tus palabras Que prometen Un tanto y tanto Prometen un futuro De alegrías compartidas Si solo nada Qué lindo, ¿eh? Qué lindo tema Y vamos con el tercer tema Del CD Cuando usted lo disponga Señor operador Vamos a ver Cómo se llama Este tema Los ojos del amor Linda melodía, ¿eh? Interpretado Por los Inces Lindo el grupo, ¿eh? Y vos ¿Tenés ojos del amor? Allí está Sentada En la platea Permítanme Le quiero Y cantar A la mujer Que tanto quiero Pero Qué torpe fui La dejé Y no puedo olvidarla Mírenla Divina es Cómo pude engañarla Si a ver Estas lágrimas Estas lágrimas Que caen Son cómodos Peñales En el centro De mi pecho Ante ustedes De rodillas Yo le pido No me niegue Su mirada Que regrese De pronto a mí Ella tiene Los ojos del amor Y contanos Contanos Cómo nos estás preparando Para el día de mañana Para ver Dónde vas a ver A River y Boca A Argentina Y Chile No vamos con River y Boca No nos chispoteos Pero Dónde vas a ver A Argentina Y Chile Contanos 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Arroba Radio Abasto TV www.facebook.com Barra Radio Abasto TV Y cuántas cosas Más tenés Para contarnos Dale Y de los ojos de amor Continuamos recorriendo Este CD Este CD De estos intérpretes Los Inces Y vamos con maltratada ¿Vos sos maltratada? Si estás maltratada No te dejes maltratar Andá y a hacer anuncia De muchos amores Con unas hasta cierto tiempo viví Para otras apenas Un poco me di Yo tuve mujeres De tipo atrevidas Algunas muy tímidas Otras vividas Casada, carente Soltera, feliz Yo tuve doncella Y hasta meretriz Inteligentes Y desequilibradas Mujeres confusas De guerra y de paz Mas ninguna de ellas Me hizo tan feliz Como me has hecho tú Yo busqué En todas las mujeres La felicidad Mas no la encontré Y me quedé amargado Fue comenzando bien Acá estamos viendo Que debe haber un error De imprenta Porque de un lado Dice maltratada Y de otro lado De la tapa Dice mujeres Así que Este tema se llama Mujeres ¿No? Así dice Eres verdad Eres todo lo que un día Soñé Para mí Yo tuve mujeres De todos colores De varias edades De muchos amores Con unas hasta Cierto tiempo viví Para otras apenas Un poco me di Yo tuve mujeres De tipo atrevidas Algunas muy tímidas Otras vividas Y bien esto Te cuenta De cuantas Clases mujeres Que hay Hay un montón De clases mujeres Vamos a ir Con este siguiente tema A ver Cómo se llama Señor operador Vamos a escuchar Un poco este tema Este Que viene acá Ahí vamos a ver Amor Amor Reflexionemos Cuando hay que pelear Hay que reflexionar Hay que charlar un poco Con la pareja Sin peleas Sin discusiones Charlar Reflexionaba Quizás Los dos tenemos razón O quizás Uno de los dos Tenemos razón Famoso Famoso Por el amor Que nos unió Amor Amor Reflexionemos Lo condenemos Al ocaso Este cariño Amor Amor Basta De orgullo Te quiero mucho Y cada vez Te quiero más Ahora sí Vamos a ver Cómo dice El siguiente tema Después lo anunciamos Porque acá Hay un pequeñito error Vamos a ver Señor operador Que dice este tema Vamos a ver Que dice 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Se comunicó Julieta Dice que la música Está muy buena Julia De Villa de Elena Muy buena la música Y ella va a ver El partido Con su marido Y sus hijos Que no le pegue A su mujer Ella es muy frágil Por amor Está siempre Al lado de él Le pido Que la cuide Llevan su rostro Un gran dolor Ella es la madre De tus hijos Porque le pegas Sin razón No seas cobarde La humillas La insultas Trátala bien Canalla Es una mujer La maltratada Va llorando La maltratada La maltratada Se llama De tema Y ya no puede Defenderse De su maldito Y está interpretado Por Los Inces El disco ¿Cómo se llama? Claro Que tenés que fijarte Buscarlo En la disquería Se llama Los ojos del amor Que ya escuchamos El tema Está muy bueno Está en todas las disquerías Buscada por el sello De Utopía Gracias a Utopía Por darnos este Este CD Y poderlo Compartir con la gente Para que puedan Comprarlo ¿No? En todas las disquerías Del mundo Del país Del país Seguro ¿No? No seas cobarde No seas cobarde Y no le pegues A las mujeres Dice el tema Así que Vamos con el siguiente tema A ver como dice Este tema Hay un poquito Movilito Vamos levantando Para prepararnos Para el viernes Que hay baile Siento fuego ¿Vos te estás quemando? Para que apago La hernalla Llamar a bombero Me quema Me quema Me quema Extraño Tus caricias Me quema Me quema Me quema Y comienzo a volar Me quema La llama Que dejaste Prendida Y no pensaste Que me podría Que me podría Que me podría Me quema Me quema Tú puedes Si querés Escuchar todos los temas Enteros Vamos a escucharlo En algún momento De la programación De la radio Pero también Podés comprarlo Comprar un disco Es como darle de comer A un artista ¿No? Y si le das de comer ¿Qué te parece? Seguimos con este tema Que dice Algo así ¿Vuela Paloma? ¿Paloma vuela? Vuela Paloma Y ahora Ahora viene un tema Que Para hablar ¿No? Los inces Ahora nos va a contar Seguramente Dos hombres Y una condena Para vos Que estás ahí De otro lado Gracias Daniel Por estar Escuchándonos Desde Mendoza ¿Eh? Gracias Carlos Por escucharnos Desde San Isidro Dice que van a escuchar El partido Mañana En su casa Entre nuestras vidas Fue solo por Exceso De amor No quise Que un extraño Te robara El corazón A cambio Te permito Que quieras A los dos Si yo acepté Maldigo Ese día Perderte No era Una Buena decisión Que lindo Nos estamos recorriendo El disco De los inces ¿Eh? Y seguimos Con el tema Siguiente De este CD Que podés Encontrarlo En cualquier Disquería ¿Eh? En todas las Disquerías Del mundo Del país Digo Podés encontrar Este tema Y este otro Y todos los temas Que estemos Escuchando ¿Eh? Amame Dice el tema Que estamos Escuchando ahora Como nadie Puede amarme Jamás Bésame Como nunca Puedan besarme Ya Quiereme Prepárame A morir Por ti Y entonces Yo Comprenderé Como es El verdadero Amor Mírame Como jamás Tus ojos Han mirado Ilumíname Con la luz Para decársela A tu señora A tu novia Y por qué no A tu amante ¿No? Seguimos con este Otro tema A ver qué pasa Señor operador Y este tema Se llama Secreto de amor Para guardar El secreto Porque te amo Y me ama De alguien Debemos Respeto Te voy a cambiar El nombre En base A lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Ya nos quedan Un poquito temas Para recorrer De este disco Hacemos un salpicadito De cada Todos los viernes De cada disco ¿No? Para Para que puedas Disfrutar De la música Las novedades Que nos van dando De utopía O de otro sello De gráfico ¿No? Seguimos 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 Ahí va Dímelo En la cara Y claro Tiene que decirse En la cara ¿De dónde Seguimos Algo te pasa Estás Tan rara Algo Sucede Algo Anda mal Yo te Conozco Me estás Pintiendo Cuéntame Todo Dímelo Ya Algo Te pasa De aquella noche En que a mi amigo Te presenté Que por el mío Bien Ya está bajando Me parece que el ritmo De estos De estos De este Silí ¿No? Venía Venía bien Y ahora ya Viene bajando El ritmo ¿No? Dice Este tema Amor Amor Y suspiro Dice Este tema Mía Lindo Es linda La melodía Pero Un momento Como un siglo Es Y tú Me llamas Amor ¿Dónde estás? Aquí en la ducha Se ha tomé Y el duelo Entre los dos Está por comenzar Tanta dulzura Me hace estremecer Y apasionado Por tu acción Quiero montar Quiero montarme En un cometa azul Y juntos Cabalgar Hasta la eternidad Suspiro de amor Susurros de miel Y yo Siento en el mar De tu piel Suspiro de amor Susurros de miel Muy pero muy lindo El tema Y a ver con este otro Cómo va Ahí vamos levantando De vuelta el ritmo Pero ahí es viernes Hay que levantar el ritmo Si no fueras bella Como eres Si no supiera Que Lloras por mí Si no fueras bella Sé que te dejaría Si no entendieras Cuánto Yo te amo Si no viera En tus ojos Tanto amor No te amaría Yo tanto Y cuando estoy muy lejos Yo no te extrañaría Si tú no fueses bella Como eres ¿Qué pasaría? Lindo Lindo tema 15 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 Que nos queda este Y otro tema más Para recorrer Pobre del corazón Lindo, eh Lindo, lindo tema Muy, pero muy hermoso 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Nuestro video de comunicación Y vamos con el último tema Estamos teniendo unos pequeños Fallos técnicos ¿Eh? Así que bueno Seguimos Escuchando Este último tema El tema del CD Y bien Así nos está diciendo Fue pensando en usted En vos Ahí Del otro lado Y ahora Seguimos con música Para arriba Vamos Levantando un poquito Ahí vamos con la música romántica Todavía un poquito más El operador está muy romántico Se ve que con este CD Con este CD Que esto lo vamos escuchando recién Se ve que se me puso muy romántico Y bueno Vamos a ir con algunos llamaditos Mientras busca algo movidito 15 3 2 5 7 5 8 1 Se comunicaron Como te decía Carlos Fabián Fabián Dice que va a escuchar el partido Con su señora También Mucha gente casada Nos está llamando ¿Eh? También Carolina Carolina nos va a escuchar Dice sola En su casa Con un par de amigas Ah Primero dice sola Y después No, no Mejor con un par de amigas Mira vos Bien Se decidió ¿Qué más tenemos? Tenemos Todo una Un montón de gente Que vamos a ir diciendo De a poco Tenemos un poquito más de programa Tenemos Pocas novedades hoy Porque bueno Ya te conté Que está anulado Está con frío Ahora te vamos a decir La temperatura justa Que hay En este momento Pero mientras tanto Vamos a ver Si escuchamos Un poquito de música ¿Eh? Vigila a los que te ofrecen su vida Con promesas incumplidas Luego te darán la espalda Ignora a los que dicen Que te adoro Vamos a ver Que prepara a nuestro operador A ver A ver A ver A ver Vamos a bailar ¿De dónde vas a ir a bailar? A ver Contame Y no hay que humillar a nadie En la primera entrada Ganar y restregarle La derrota en la cara No trae nada bueno Eso te lo aseguro Porque al final nos vemos Y hay el golpe más duro Yo sé que tú querías Demostrarme a mí De que yo sin tu amor No iba a ser feliz Pero te equivocaste Quizás nunca pensaste De que un amor tan bueno Me iba a conseguir Ay, yo lloré por ti Y te cuento que estaban Haciendo 11 grados En este momento ¿Eh? Y una Estamos esperando Para más tarde Una mínima De 7, 8 grados Y para mañana Muy frío 4 grados La mínima Hay que abrigarse Y sabías Que el Ministerio de Salud Te aconseja De que te pongas La vacuna De la gripe Dale, dale Vacunate Cuidate Abregate Muy pronto Vamos a tener invitados Una gran invitada Una amiga Que estamos Que estamos En contacto con Facebook Y podés También Podés Por tu medio Si sos Artista Si sos actor Si sos Músico Sos pintor Sos poeta Nos podés Querés que te invitemos A nuestro programa Comunicate con esta producción 15 15 3257 6581 Que es también La producción De la radio Y también Bueno Comunicate con Con nuestro E-mail Info Arroba AbastorRadioTV Puntocom.com.ar O si no En nuestro Facebook www.facebook.com Barra Radio AbastorTV En nuestra página Y tú te sentías ganando Y hasta me dominaste Me estabas castigando Y me subestimaste Pero llegó el combate Y allí sentí tu el beso Hoy buscas un empate Y creo que ya es del tiempo Sí Yo sé que tú querías Fortificarme a mí Tirar a la basura Lo que hice por ti Qué bonito tema Y nos estamos esperando Todo para ir a bailar Logico que sí Y ya nos estamos yendo También O no Nos estamos yendo Sí En un ratito Ya nos vamos yendo Así que tenés tiempo Para llamarnos Tenés unos 8 o 9 minutos Más o menos Así que Comunicate 15 3 2 5 7 6 5 8 1 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 11 13 12 13 13 13 15 15 15 16 15 16 16 17 16 17 de mí. Dile que se acabó ese cariño, lo hermoso y lo lindo que había entre los dos. Me duele mucho que tú digas de qué planeta soy yo. Habla que se acabó este partido, que no hay tiempo extra, que el juez ya pitó. Y dile a todo el mundo que no sabes nada, que soy un penal que nunca tuvo miel. Dile a todo el mundo que cuando te amaba, salían de mi boca besitos de hiel, que si alguna vez tú sales embarazada, es por muy gracia del ángel Gabriel. Qué lindo, qué lindo tema, lindo, lindo tema. Estamos aquí en Radio Basta TV y bueno, estamos tratando ya de terminar, terminar esto y vamos a ver con qué seguimos y ya vamos a irnos bien arriba. vamos a ir bien arriba. Tenemos algunos problemas técnicos, pero seguimos, seguimos con todas las jornadas hasta el final de este programa. Y así, así de esta manera, cambiamos el ritmo, cambiamos el ritmo en Todo Vuelve, ahí va. Y vamos con Flaca, qué lindo, eh. Ya vamos a ir mandando con nuestra música, nuestra música del rock nacional. ¿Quién no le gusta el rock nacional, eh? ¿A quién no le gusta? Bien, vamos entonces, señor operador, con este temita y vamos preparándonos el final de este programa con todos los llamados que hubieron. Flaca, no me claves, tus puñales, por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me acercan. Lejos, en el centro, de la tierra, las raíces del amor, donde estabas. Andrés Calamaro, con su tema Flaca, y mientras... Mientras el maestro nos canta de fondo, te cuento que... Jorgelina, Josefina, nos están escuchando y dicen que van a escuchar el partido de mañana. Si yo llamó una Jorgelina, ahora se llama otra Jorgelina, eh. No nos quiere decir de dónde es, pero bueno, por favor, te pedimos a todos los que llaman que nos digan de dónde sos, eh. Y bueno, ¿de dónde nos escuchás? Si nos escuchás de Córdoba, de Jujuy. Se llamó Liliana, Liliana, ella nos escucha de Córdoba, eh. Dice que está escuchando la radio hace poquito, que recién enganchó. Así que bueno, que nos felicita por la radio en sí, porque le gusta toda la promoción de la radio. Le gusta este programa, le gusta la música que hemos pasado. Le gusta este bloque que tenemos nosotros de hacer recorrer un disco y... De a poquito ir conociéndolo, porque hay muchos temas, muchos discos que, bueno, uno quiere comprar. Y un tema solo es bueno y el resto no. Entonces, vamos a escucharlo, capaz que es bueno todo el disco. Este es bueno todo el disco, por ejemplo, ¿no? El que hemos pasado hoy de los inces. Bueno, sí, seguimos con los llamados. Se llamó Marcela, Marcela, ella es de Desarte. Muchas gracias por llamar, muchas gracias. Dice que le gusta mucho el programa, que le gusta mucho nuestra voz. Muchas gracias también, Marcela. Está escuchando con su hijo y con su hermana, eh. Que está mañana, va a ver el partido ahí de televisión. Te cuento que lo televisa TV Pública, así que bueno, puedes verlo por TV Pública. O sin escucharlo por alguna radio, seguramente continental o algo así, ¿no? Radio Nacional también me está diciendo que el operador. Que, bien. Y mañana va a ser frío, así que prepátenlo a las 5 de la tarde. Está bueno para tomar un rico té, unos ricos mates con bizcochitos, calentitos. Los pastelitos, eh, tortas fritas. Vamos, levantar de temprano, un domingo. Y prepara todo para el partido, la limpia temprano. Porque mirá que después vas a tener que escuchar el partido y vas a recortar todo, eh. Mirá que es la gran final mañana, eh. La gran final. ¿Ganaremos? Claro que sí. Hay que tenerle fe a nuestro equipo argentino. Y así, así, como mujer amante, te podemos decir tantas cosas. Y así te vamos a seguir diciendo que llamó también Jorge. Jorge de José Lón Suárez. Y le gusta el programa, muy bueno el programa, dice. Sebastián, Sebastián es, él nos llama de Tuzaingo. Mirá cuánta gente nos está escuchando de todos lados, eh. De Tuzaingo, de San Isidro, de Villa de Lina, de Suárez. De todos lados, eh. Gracias, gracias por estar ahí del otro lado. También nos llamó Maximiliano, eh. Maximiliano de Caseros. Maximiliano, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Y dice que está muy buena la música. Y más la que está pasando ahora. ¿Qué llamó hace un ratito? Nomás, mirá vos. Se están acabando los llamados, eh. Acá me pasa otro volando, corriendo la producción. Y dice... Carolina. Otra Carolina más. Mirá cuántas Carolina, cuánta gente que... Igual hay mucha gente que tiene el mismo nombre, ¿no? Carolina nos dice que está muy bueno el programa. Muy buena la música. Y aguante, rata blanca. Mirá vos, recién también nos llaman, eh. Y 19, 3 minutos. Lamentamos de cortarte, rata blanca. Claro que sí, aguante, rata blanca. Hermosos temas nos han dado en nuestras vidas. Y bueno, este... Les decimos hasta pronto. Les decimos hasta nuestro próximo programa del día viernes. Día viernes 10. Después de la selección, después de las... De nuestra... Día de la patria, ¿no? Día patrio... El día de la independencia. El día 4 creo que es el día de Estados Unidos, ¿no? El día... Ya mañana. Mañana es el día de la independencia de Estados Unidos, eh. Bien. Tiran cuetes, tiran bombas, tiran... Tiran todo. Y bien. Hay que ver qué es lo que tiran, ¿eh? A tirar todas las casas para arriba de la mañana cuando gane Argentina. Vamos. Darles fuerzas a nuestro equipo argentino para que gane mañana. Para que esté ahí en nuestro corazón. Y para que los corazones de los argentinos lata. Late corazón, late, late, chocolate. Y bueno, nos vamos. Nos vamos, gente linda. Hasta nuestro próximo programa viernes 10. Nos encontramos de nuevo dentro de 7 días. Y así, con este tema nos vamos hasta el viernes. No nos extrañen. Pueden escucharnos constantemente en www.abastoradiotv.com.ar Programación de la radio. Dice programación en la página o programas. Apliétan ahí y buscan todo vuelve. Y ahí va a estar el programa, ¿eh? No se lo pierdan. Vamos. Que está muy bueno. Y la gente lo dice. Porque la gente lo llama así de esta manera. Nos vamos. Hasta el próximo programa día. Como decía, viernes 10. Chau, 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 chau. Chau.